Decuartizatemas Dejame de romper la pelota papá Bienvenidos a los curas Que vienen acompañados con las chicas Hey, hey Agena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Pero debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con perro me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Yo siento ajena No ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con perro me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pro Saquita Como digas スino Tampiste corazón Jugaste con mi amor Ajena QueES ajena Mamá, rompiste el corazón de tu brazo con mi amor Agena, eres ajena Eres ajena, sigues siendo ajena Eres ajena, sigues siendo ajena Eres ajena Andá cortando, pedazo de puto ya está hermano, ey Ey, chordo de mierda, descuartiza temas